¡Hola chicos! Aquí David ZZR jugando Splatoon 2 Octo Expansión. Aquí tengo mis maletas listos para irme a Tijuana. No es cierto chicos, no es cierto. Pero quizás, quizás algún día. Pero ya hablando en serio, vamos a jugar aquí donde nos quedamos, ok? A ver, a ver, ¿cómo les fue el día a ustedes ahí en clases? ¿Todo bien? Porque vamos a ir ahorita mismo en el G02 que es ¿Qué vamos a hacer esta noche? Pulpo y Cerebro. Spinky y Cerebro, mejor dicho. Spinky y Cerebro, Spinky y Cerebro. Uno es un genio y el otro no está. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe? A ver, vamos a ver. Este. Mucho mejor. Toma esto Pepe, te lo mereces. Y vamos para allá. ¡Oh! Debe que este verse igual como ese. ¡Uh! Esto va a consumir tiempo. Ve destruyendo cajas para que la forma sea como de la izquierda. Ok. ¡Uh! Espero que eso no me cuesta una vida. Sí me costó una vida. ¡Uh! Esto fue una tontería. Ánimo, respira uno, descansa un poco y vuelve al ataque. ¡Ah! ¡No manchen! Eso sí es... Eso es malo. Malvados. Lo puedes girar. ¡Ah! Eso es para girar. ¡No manchen! Vamos con este. ¡Rápido! 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 A ver... A ver... Ok. Creo que sí está bien. Ok. 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 Creo que aquí lo tengo el de este. ¡No manches! ¡Esto es difícil! También se puede romper cualquier cosa aquí. Vamos a ver. Creo que son los cafés. ¡Ulalá! Ven aquí conmigo. ¡Ya ve el bolsillo! Ahí es parte del centro. Había una bóveda, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa si lo lleva a la bóveda? A ver, ¿qué es lo que hará? Un punto de control. Pero ¿cuál sería el mejor momento? Tal vez tendría que haber destruido unas cuantas más no chihuahua es muy cierto pero para que se me quite la curiosidad qué pasa si destruido así es nada más así ok ten cuidado ten cuidado que no vaya a destruir los otros si es lo como lo que estoy pensando nomás los cafés estos no había manera que lo pudiera haber hecho de esa manera del otro ok perfecto ok mientras que no lo preste muy fuerte ya lo tengo en el bolsillo chicos miren eso miren eso nomás dispara con cuidado si no quieres romper más cajas de la cuenta no te preocupes todo estará bien nomás tengo que disparar a los cajas que están más cafezosos porque no hay ninguna manera que lo pueda hacer de otra a ver como nada uy bueno lo iba a disparar de nuevo uy no esa es una caja buena ok no voy a disparar otra vez ya te dijo marina que no quieres este disparar por equivocación ok mejor me subo porque realmente ocupo subirme ah rayos orale no hay manera de subir uno ok falta ese listo ah ya era tiempo ya estás ahí podrías probar eliminar cajas desde arriba gracias por la tinta gracias por la tinta ay no manches no manches en serio chicos estoy medio nervioso tengo que ser cuidadoso ok perfecto ah pensé que esto iba a tardar menos pero no esto tardó un poquito más de lo que pensé uff se puso bravo esto chicos se puso bravo ayuda vas por la mitad diría yo es lo que tu crees abuelo aún falta la mitad lo sé pero esto no es tan fácil unas personas dirían que sí pero no no lo es no no ni loco no quiero arriesgarme se ve que si puedo no ah no me arriesgo es demasiado peligroso ya tinteé ese con rosado mucho ok 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 con eso ya basta ya basta ok voy de regreso donde debo que ir vamos para arriba uff también puedo girarlos ah pero está bien así a ver vamos a dar la vuelta antes de disparar esos dos pa 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 ok vamos arriba un poquito más ah se lo van caldo para churrer por equivocación no me harán que lo haga de nuevo verdad ah lo tengo que hacerlo de vuelta creo que si el imán son las casas más oscuras todo irá bien creo me recuerda cuando me desahogo de todos los trazos que no me sirven en casa esto tardará van a verlo rapidín ok y rápido espera con cuidado si no quieres romper más cajas de la cuenta no si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, obvio, obvio que sí puedo. Me pregunto si la alcanzo. Ya casi. Bueno, ya qué. Vamos para arriba. Rápidamente. Oh, mira, me faltó este. Ok, vamos para arriba de este lugar. No, espera, aguanta. Déjame girarlo. Ah, ja, ja. Ahora tiempo, ahora tiempo. ¿Qué dijiste, David? Que ahorra tiempo. Oh, pero esas cosas están bien lejos. Me pregunto si latino a esto. Sí, latiné. A ver, déjame ver si latino allá. Ok, perfecto. Todavía me faltan estos. ¡Wiii! Salta, mi kill de amiga. ¡Salta! ¡Ya quedan menos de 20. ¡Muchas gracias! ¡Ya lo tienes, Ocho! ¡Ánimo! ¡Oh, no saben cuánto me está este! ¡Está poniendo muy nervioso esto! A ver, pa. Ok, todavía nos quedan, pero... No puedo verlos. Creo que sí puedo saltar a estos lados. ¿Qué dijiste? Que no te vi. ¿Dónde nos falta? ¡Ah, este! ¡Ya el último, chicos! Ok, ese no es el último. Chicos, yo no puedo ver el último. ¿Dónde diablos está? Está bien escondido. A ver, ¿dónde estará ese último nomás? Oh, es allá. Ok, sí creo que lo puedo alcanzar desde aquí. A ver. ¡Toma! ¡Eso! ¡Listo! ¡Eso sí que es un rompecabezas! No sé ver la luz ahí. ¡Ah, no manches! ¡La meta solo tienes que trapar hasta la cima! A ver. Oh, debo que trapar. Ok, chido. A ver, vamos a ir por allá. ¿Qué? ¿Debo que hacerlo así? ¡Oh, caramba! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Qué bonito! ¿Cómo lo voy a atrapar desde aquí? Déjame ver. Ok, de seguro hay un camino aquí. ¡Ah! ¡Wii! ¡Oh, wii! ¡Ah! ¿Qué les dije? ¡Sí había un camino! Todavía no lo alcanza, está bien. A ver, a ver. Ten paciencia, chicos. Tengan paciencia. Creo que sí puedo saltar sobre este. Ven esto. Salta. ¡Lo hicimos! ¡Horale! Ay, hubiera agarrado esas cosas que estaban abajo. De modo. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Pulpo y cerebro. ¡No vayan! Eso es todo difícil. Creo que me gastó más tiempo en mi vida. Ja, 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 ja. Bueno, al mínimo lo hicimos. A ver, este. Lo haremos después. Iremos ahora a... El pulpo se va por el agujero. Cala oriental. Viense a todos los enemigos a tiempo. Ok, es tiempo límite. Eso es bueno. Lo hace más rápido el de este. La aventura. ¿Tú nada más quieres terminar el juego? Sí, así es. Ok. Aquí está. Toma esto, Pepe. Te lo mereces por... Por fail. Ahora sí. Vámonos de aquí. Son dos mil varos. Y vamos. Viense a todos los enemigos a tiempo. ¡Me falla la vista! ¡Oh, eso es un calamar flotante! El suelo se cae de trozos. Así que mira bien dónde pisas. ¡Wow! Tienes razón. Tengo que mirar dónde piso. ¡Ah! ¡Carmen! ¡Apúnteles a los pies! Ok, gracias por... La recomendación. Menos mal. Sufrieron. Esos no parecen muy amigables, la verdad. ¿Por qué tuvieron que estar hasta allá? ¡Ay, güero! Tengo que acabar con este. Ok, perfecto. ¡Ábrelo para el tinto y acércate! Pues no lo hice. No tuve tiempo. ¿Y ahora qué? ¡Uy, no! ¡Estos matos! ¡Uy, corre! ¡Aquí se ha dicho! ¡Prueba superada! ¡El pupo se va por la bujeronca a la oriental! ¡Ay, no manches! Menos mal que esto sí fue fácil. ¡Ja, ja! ¡Oh, me! ¡Ja, ja! ¡Me! Estoy sudando ya. ¡Ja, ja, ja! Ok, iremos ahora a... ¡Mira por encima del hombro! ¡Val canasto! Ok, vamos para allá. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Qué onda con Pepe? Se mueve muy raro últimamente. Sí, vamos con esto. ¡Salpicoando a Pepe! ¿Dos mil varos? ¡No manches! ¡Vamos! ¡Abre este paso para hasta la meta! ¡Uy, que eso es...! Pues, de repente hay una horda de enemigos. ¡No digas que no te avisé! ¡No te preocupes! ¡Puedo con ellos! ¡A los rivales blindados! ¿Tendrías que dispararlos desde arriba o desde los lados? ¡No te preocupes! ¡Puedo con ellos! ¡Esto es pan comido! ¡Parece un laberinto! ¡Presta atención a las esquinas! ¡Woohoo! ¡Órale, órale, órale! ¡Ja, ja, ja! ¡No tuve oportunidad! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Ya viene el David! ¡Uy, bueno! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ay, malvado! ¡Ese vato sí que me estaba haciendo chicharrón últimamente! ¡Toma eso! ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Toma esto también! ¡Toma esto también! ¡Y tú también! ¡Ok! ¡Nomás debo que recargar lo suficiente! Este vato no me va a dejar en paz Déjenme ver si hay un escudo No es escudo, pero es algo ¡Ok! ¿No hay más enemigos allí donde debe que estar? ¡A ver, puedo subirme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tuve oportunidad conmigo, chicos! ¡A ver, ¿dónde están más enemigos? ¡Oh, te quedaste atrapado, amigo! ¡Ven aquí! ¡No voy a dejar ninguno vivo! ¡Meh! ¡Soy agresivo hoy! ¡Ábrete, ábrete! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Buen trabajo, gente 8! ¡Se ve la meta por ahí arriba! ¡Tendrás que irte esperando! ¡Lo sé! ¡Esos vatos ya me están esperando hace tiempo! ¡Ok! ¡Debo que ir súper rápido! ¡Ok! ¡Parece que no me van a molestar aquí! ¡Toma esto! ¡No puedo dejar que me ataquen! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ok, chicos! ¡Esto será pan comido! ¿Por qué no hay enemigos? ¡Así que tengo que atrapar lo más rápido que puedo! ¡Uh, globito! ¡Ven para acá! ¡Uh, la, la! ¡Un ser especial! ¡A ver, a ver! ¿Se puede escalar aquí? ¡Pues sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No sé quién fue el que hizo eso! ¡Pero me lo va a pagar! ¡Detrás de esto también hay enemigos! ¡Lo sé, lo sé! ¡Toma esto! ¡Uh, caramba! ¡Me atacó por detrás bien mal! ¡Vamos a agarrar este globo! ¡Porque ocupo también estas cosas! ¡Súbete! ¡Enemigos! ¡Toma esto! ¡Cambién puedo ser sniper también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la manche! ¡No le afectó suficiente! ¡Ja, ja! ¡Uh, wow! ¡Casi me tiro! ¡A ver! ¡Hay que esperar, chicos! ¡Hay que esperar! ¡No se precipiten! ¡Arriba! ¡Lo sé, lo sé! ¡Están por todos los lugares! ¡Uh, wow! ¡Mejor me voy para acá! ¡Elimino a los que son más débiles contra mí! ¡Uh! ¡Uh, wow! ¡Mejor no me meto con ella! ¡Rápido, destruyelos! ¡Woohoo! ¿Lo viste? ¡Toma esto! ¡Woo! ¡Déjame nomás subirme! ¡Vamos! ¡Destruyete! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡No mancheslo! ¡Arranchaste el perder! ¡Lo sé! ¡Y por eso tengo que rectificarme con esto! ¡Uy, bueno! ¡Den chance! ¡Ah! ¡Me pongo aquí abajo! ¡Ula! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡No, espere! ¡Mejor te echo a ti primero! ¡Y tú también! ¡Vamos a Rimpio! ¡Súper rápido! ¡El vato de seguro este ya no pudo... ¡No puede atacar mientras que debe que recargar! ¡Ok! ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Haremos el especial! ¡Súper rápido! ¡Quisiera editar esto! ¡Pero no quiero! ¡Vamos! ¡Súper de arriba! ¡Enemigos atrás de mí! ¡Ah, man! ¡Estos vatos! ¡Cobardes! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Recobré mi de este! ¡Toma eso, gordito! ¡Vamos aquí! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No manches! ¡El vato lo esquivó todo! ¡Una vez que se venga aquí! ¡Woohoo! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ahora sí me lo va a apagar ese vato! ¡Ok! ¡Perfecto! ¿No hay nadie más? Ok, parece que ya lo logramos, chicos ¡Parecía que estuvieran edificados algo! ¡Pero no hay nada! ¡Ah! ¡Qué raro, ¿no? ¡En serio! ¡Pensé que iba a pasar algo más! ¡Wow! ¡Por un momento dije! ¿Qué? ¡Prueba superada! ¡Mira por encima del hombro! ¡Valcanasto! ¡Ah! ¡Qué raro! Esta misión se me hizo medio raro Ok, lo hicimos, chicos ¡Lo hicimos! Bueno, chicos Para el siguiente Iremos por estos ¿Ya saben dónde? Estos últimos cuatro ¡Woohoo! Los guardé especialmente para ustedes ¡Acaba con el malo! ¡Acaba con el malo! ¿A ver qué quiere significar eso? ¡Acaba con el malo! Es lo que significa Los guardé porque ¿Me recuerdan esa vez Que luché con una tostadora? A ver, se me hace que es uno de estos A ver, déjame ver ¡Acaba con el malo! Fue burbujas de amor La estampita Bueno Este, yo dije ¿Por qué no los guardo Para un este Para los últimos? ¿A poco no, chicos? ¡Qué buena idea! ¡Ah! Estoy vivo Bien vivos hoy Así que vamos a ser jefazos Para el siguiente Así que recuerden Dale like A ese botón Si les gustó Y nos vemos Para el siguiente ¡Adiós, chicos! ¡Bye!